Sí, nos arrebataron la vida porque uno no piensa que va a salir a trabajar y no va a volver a la casa. Lo único que pedimos ahora es justicia y un poco más de seguridad porque ya esto no es vida, no es vida. Esteban era un padre ejemplar, él vivía para su hijo, él lo único que hacía era trabajar, salir de trabajo, ir a su casa y los fines de semana a la iglesia. Era una persona excelente, pero excelente y vivía para su hijo, él vivía para su hijo y de un segundo para otro malviviente nos arrebató, todo, todo nos arrebató. Salido de aquí el viernes a la noche, se estaba retirando de trabajar, más de 10 años que trabajaba en el sector verdulería. 8 años, sí, 8 años aproximadamente, sí. Él estaba en la verdulería, sí, en la verdulería. Un detalle que vamos a comentar y en el marco y en el contexto de la inseguridad, Juan Pedro Almudena. Como bien decimos, un delincuente que le arrebata su bicicleta pero finalmente la deja ahí tras el grito de los vecinos que intentaron impedir que se la lleve y luego se encontraron con este panorama. ¿Saben por qué tenía Esteban bicicleta? ¿Por qué estaba circulando en bicicleta? Aquí la respuesta, ¿por qué estaba en bicicleta? A él hacía dos meses le habían robado la bicicleta de la puerta de la casa, perdón, la moto. Él deja la moto en la puerta de la casa, lo entra al nene y cuando sale la moto no estaba más. Él hacía dos meses le habían robado la moto y el tío le regaló la bicicleta hasta que él pudiera comprarse un vehículo para poder seguir movilizándose. O sea, él estaba en bici porque ya le habían robado la moto. Sí, y anteriormente, hace una semana antes de que se la robaran, él salió del trabajo y sintió que lo perseguían para robarle y paró en una estación de servicio y ahí se resguardó hasta que se sintió seguro para regresar a la casa. ¿Qué se sabe del hecho en sí? ¿Él circulaba por la bicicenda y de repente aparece un delincuente? Sí, eso es lo que nos dijeron en Fiscalía, que él iba por la bicicenda y lo intercepta a un hombre robusto, eso es lo que nos dijeron. Y le da un puñal en el toro, en la parte izquierda, para sacarle la bicicleta cuando forcejean. Y agarra la bicicleta y se va. Cuando se va, una pareja que venía en la moto, que para por el semáforo, ve que de la bici se le tira encima el asesino y le gritan cosas. El asesino suelta la bici y se va, y se va a pie porque estaba a pie. ¿Y forcejeó en ese momento Esteban? Él, lo claro, es lo que nos dijeron. En el momento que le quieren sacar la bicicleta, él forcejea. A lo mejor cansado de que lo arrebaten, de que le roben.